Nerva ha vuelto a demostrar su potencial logístico en pruebas deportivas de alto nivel con su participación como paso y parada de avituallamiento en la primera edición de la prueba ciclista WEX Non-Stop, el desafío MTB de mayor kilometraje de Huelva que ha implicado a más de 40 municipios de la provincia y ha acogido más de un centenar de participantes. Los ciclistas han ido pasando en grupos o de forma individual por el pabellón municipal de deportes Urbano Ortiz desde la madrugada de este domingo. Tantos organizadores como participantes han valorado de forma positiva esta primera edición a la que auguran un éxito prolongado en el tiempo. Bueno, vamos con otro de los participantes que han llegado ahora a este punto de control, Toni Vázquez. Toni, ¿qué tal la experiencia? Cuéntame. Pues mira, yo estoy encantado. La verdad que es durísima, pero yo participo todos los años en la Huelva Extrema y esto no me lo podía... a mí me gustan estas distancias largas y las aventuras más que nada. No es que vengan muy preparados, pero me gustan ese tipo de aventuras y de día, de noche, solo, problemas, frío, ahora me quedo sin GPS, 80 historias que hay que ir solucionándolas como se puede y la verdad que el recorrido es una maravilla y bueno, pasa que toda la noche se hace duro, no duermes, pero bueno, yo estoy encantado. Por tanto, entre la Huelva Extrema que conocíamos y este nuevo formato, ¿tú te quedas con este o...? Hombre, es diferente, pero a mí como me gusta la aventura, he visto mucho más aventura. La Huelva Extrema al final sales por la mañana, llegas en el día, hombre, es dura, pues yo todo el año la voy, es dura, pero es una que la puede hacer mucha gente, en fin, que se puede hacer. ¿Qué es lo que consideras especialmente más duro de la prueba? Aquí está... Pienso que, bueno, hombre, que los kilómetros, pues son muchísimos, tiene mucho esto, a lo largo de la carrera, que son 470 kilómetros, mucho... Desniveles. Desniveles, pues cuando lo haces solo como nosotros venimos haciéndola, pues se te pasan muchas cosas por la cabeza, con los problemas, en distintos estados de ánimo, que si es, pues es que estoy insuperable, ahora sí, que ahora... Lo tal, que tienes que ir superando muchas adversidades. Y después tienes que descansar, porque claro, no es lo mismo que va por pareja. Nosotros vamos toda la carrera. Y, hombre, es dura, pero yo, bueno, es la primera edición, lógicamente, yo lo primero que lo hago, y a mí me encanta. Esto me encanta. Y esto de que sea, tanto de noche como de día, tendrá otro inconveniente que son los cambios de temperatura. Cambios de temperatura, a nosotros nos ha llovido allí. Llegando a Cañaveral nos llovió, después también nos ha llovido, y se veían por la noche muchos relampagazos que parecían que iba a caer. Y después veníamos abrigados, nos hemos tenido que quitar todo, porque ahora afecta la temperatura que hace, en fin. Bueno, y ahora a comer algo y a seguir. Hombre, ya terminamos como sea, vamos, ya estamos, una vez que estamos aquí, esto no nos frena nadie. Como no sea que es una avería muy gorda, algo que no podamos solucionar. Ya aunque nos arrastremos, llegamos a rompido, como sea. De acuerdo. Pues Tony, muchas gracias, y que todo vaya muy bien. A ver si es verdad, y el año que viene, si se vuelve a repetir, pues estaremos otra vez por aquí. Gracias. Gracias. Bueno, hablamos con Miguel. Miguel acaba de llegar ahora aquí a este punto de parada y control. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Me acabo de caer, pero vamos. Eso te iba a decir. Espero poder terminar. Muy bien. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Cuántos kilómetros lleva ahora mismo en las piernas? Llevo unos 310 kilómetros. ¿310 kilómetros? Sí. ¿Y en qué categoría participaste? Individual. Individual. O sea, tú te lo vas a hacer solo. Solo. Vengo sin asistente. ¿Sin asistente? Sí. ¿De dónde vienes? De Málaga. ¿De Málaga? De Cártama, de un pueblo de Málaga. Bueno, ¿y qué te ha parecido lo que es esta prueba, esta variedad de temperaturas, dependiendo de si es noche, día? Supongo que todo esto... Es algo nuevo para mí. Yo he hecho ultramaratones, pero nunca de noche. Vale, vale. La verdad, es una lástima que hemos pasado unos parajes preciosos. Sí, sí. Que no lo hemos visto, pero bueno. ¿Es más peligroso de noche? Sí, ¿no? ¿Y terreno abrupto y demás? Yo llevo buenas linternas y uno gasta precaución. Vale, vale. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora llegas? ¿Ahora reponer, comer algo y después? Pues seguir. Nos quedan unos 150-160 kilómetros. Madre mía, pero ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo esto? Esto no se hace de un día para otro. Pues llevo un año y medio. ¿Un año y medio? Deje ciclismo hace 20 años y he vuelto hace año y medio. ¿Has aplicado esto en algún momento como profesional? No, aficionado. Amateur. Vale, vale, vale. Sí. O sea, y lo dejaste, vamos. Y hacer 300 y pico de kilómetros, eso no es dejarlo. Eso es ya en plan hobby, ¿no? Sí, en plan hobby. Vale, vale, vale. Bueno, una prueba de una dureza muy importante, que es la primera vez que se hace así. ¿Tú crees que esto continuará? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque el terreno acompaña, mucha variedad de terrenos. Vale, vale. Y siempre los inicios son un poco más complicados, pero seguro que esto se hace nombre y pronto tendréis 500 o 600 participantes. Muy bien. Bueno, y ahora reponer fuerza y ¿en cuánto tiempo sales otra vez? Pues 10, 15 minutos. ¿10, 15 minutos? Y a continuar. Y a continuar. Madre mía. Pues mucha suerte, amigo. Gracias a ustedes. Bueno, hablamos con Luis Díaz, que es uno de los participantes en esta prueba que hoy ha tenido su paso por Nerva. Me comentabas que la experiencia es tremenda. Claro, porque nos hemos apuntado dos amigos, pero somos tan cazurros que en vez de organizarnos para correr un trozo cada uno, estamos desde el inicio hasta el final los dos juntos. Vale, vale. Y esto es tremendo. Y estar del inicio hasta el final, ¿esto representa para vosotros cuántos kilómetros, cuánto tiempo? Pues sobre unos 460 más 5, 8 kilómetros que nos hemos perdido. No sé los que nos van a salir. Cuando lleguemos a Meta, ya te cuento allí. Vosotros, ¿de dónde salisteis? ¿Cómo ha sido? Un poco la aventura. En el rompido, en el rompido. Salimos muy bien. Estamos muy animados porque los primeros 5 kilómetros iban por delante de nuestras expectativas. Pero llegó la noche y la sierra y nos puso en nuestro sitio. Bueno, esta experiencia para muchos es nueva. ¿Tú qué puedes decir de ella? ¿Interesa? ¿Es interesante? Hombre, es una cosa distinta. Yo ahora mismo estoy deseando subirme en un coche e irme para casa. Pero ellos me conocen, ellos lo saben. Eso le pasa a todo el mundo. Dentro de un par de días, cuando acabemos, todo el mundo estaremos alegres de haberlo conseguido o haberlo por lo menos intentado. Claro, es que esto va a pasar por sitios de montaña, por sitios de costa, de noche, a determinadas temperaturas. Claro. Muchas cosas y que yo por la noche nunca había salido. No tenía idea de lo que era el frío de noche y ahora que me voy a quitar. Yo en mi vida salí así. Yo no salgo así ni de la cama cuando tengo este frío. Y me he ido poniendo toda la ropa. Son cosas que, como no estamos acostumbrados, no las hemos hecho en otra ocasión, pues hubiéramos tenido que ir improvisando. ¿Y tú en qué categoría participas? Yo en la grave, la individual. Y no vais muy mal, según me han dicho. Bueno, vamos más. Yo llevo desde las 12 de la noche, yo creo que voy más. Yo creo que podemos, dice más, cuarto y quinto, dice. ¿Cuarto y quinto? Sí. Pero estamos parando mucho. Bueno, entiendo yo que es que tenemos que parar. Porque llegamos, sobre todo en la sierra, hemos llegado a los avituallamientos ya muy tocados. Y eso no es plan de salir corriendo a la siguiente. Bueno, luego después el parar en sitios como este de Nerva, donde hay avituallamientos, ha quedado. Eso siempre para reponer, siempre es bueno, ¿no? Hombre, claro. ¿Y cómo los pueblos se vuelcan con esto también? Hombre, claro. Nosotros estamos deseando, estamos viendo en el Garmin contando los kilómetros que quedan para llegar al siguiente. Porque cuando una etapa soy yo, el que estoy más para allá que para acá, la siguiente es él. Y claro, aquí nos tiramos casi una hora prácticamente en cada uno. Salimos de aquí hecho. Yo llego aquí queriéndome retirar y salgo, venga, vamos, a la siguiente. Bueno, pues que la experiencia cunda, ¿no? Y sobre todo que... Nos vamos a ir, si no, no... Que lo podáis contar. Sí, a ver si nos van a cerrar corte. Creo que no, no, creo que no nos van a cerrar. Y ahora salís de aquí hasta a Villarraza, hasta Villarraza. Bueno, pues nada, paciencia. Sí, hombre, no hay otra. Hace kilómetros. Muchas gracias, Luis. Venga. Bueno, pues hablamos con la concejala, Ilenia. Estaba yo comentando aquí con todo el mundo que esto en tema organizativo y demás tiene su aquel. Bueno, en tema organizativo muchísimo porque además, date cuenta que son 40 pueblos, nada más que a nivel, ya no a nivel organización desde el día de hoy, sino a nivel burocrático, de permisos, tráfico, ayuntamientos y toda la historia. Tiene muchísimo previo y ya en el día de hoy, bueno, ayer y hoy, pues imaginaros, ¿no? Tantos puntos de avituallamiento, servía tantos puntos, temas de asistencia, ambulancia, en fin, una organización bastante amplia. ¿Por qué es interesante que una prueba como esta pase, por ejemplo, por aquí, por nuestro pueblo? Bueno, pues es bastante interesante, ya no solo a nivel deportivo, ¿no?, que también, sino también a nivel, esto también está un poco enfocado a nivel turístico, hay que darse cuenta que no solamente viene gente de la provincia de Huelva, sino que están participando gente de Extremadura, de Portugal, de Valencia, en fin, que es una prueba nacional e internacional, por lo cual damos a conocer Nerva, ¿no?, se sitúa en el mapa y aparte, pues yo creo que nuestro entorno se vende solo y es una forma, pues aparte de lo que meramente es el propio deporte, de también dar a conocer nuestro municipio. Muy bien. Y en aspectos técnicos, el paso por nuestro pueblo, ¿qué ha conllevado? Bueno, pues en aspectos técnicos, la entrada de los ciclistas a Nerva la están haciendo por la parte de la Granada de Río Tinto, después están bajando lo que es la parte de la torreta conocida por nosotros, y se están metiendo por la vía detrás del cementerio, suben al pueblo y tienen que pasar obligatoriamente por aquí, porque sea individual, equipo, pareja, tienen que pasar por aquí, por el pabellón, y después la salida, pues igualmente por aquí, por debajo de la carretera, a través del tubo. Y bueno, como decía, este punto es un punto de control de la parte de avituallamiento, un punto de control de crono, y pues lo que os he dicho, ya hasta los individuales... Lo que tiene esto es que quizás no es un evento al uso, en el que la gente llega a una determinada hora, ve una carrera, ve un paso, sino que es que esto ha sido prácticamente desde las 2 de la mañana. Sí, bueno, esto la verdad que no es una carrera que tú ves en un pelotón, o puedes ver en algún momento grupos grandes, porque, bueno, muchos van en equipo, los individuales han entrado más tarde, evidentemente, y es un continuo, ¿vale? Va a estar viendo todo el tiempo, porque además, mientras que va llegando su compañero, el siguiente, ese punto de relevo, ya tiene que estar aquí preparado. Entonces, sí ves ese chorreo de gente, digamos, pero no ves una carrera propiamente dicha, como estamos acostumbrados a que van todos los ciclistas y que pasan a la misma hora, o más o menos. Muy bien. Bueno, pues hemos comentado, incluso con los propios protagonistas, cómo agradecen, pues esto, ¿no? Toda esta labor logística, el que puedan darse una ducha, es que esto es muy importante, es gente que algunos llevan 17 y 18 horas en una bici. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, los de relevo, es verdad que van haciendo un poco etapas, incluso los tríos, pero los que han llegado de la individual, cuando llegan a este punto, llevan 304 kilómetros en las piernas, o sea que es un punto bastante importante, porque un poco están ancas, el ecuador lo tienen pasado, pero lo determinan ellos como el punto más... donde ya empiezan los problemas, ¿no? Y donde empieza ya a fallar la psicología, entonces para ellos este punto es muy importante en temas de aseo y en temas de alimentación. Lo que sí está claro es que nuestro pueblo demuestra que en temas organizativos y en temas organizativos deportivos estamos muy rodados también, ¿no? Con muchas colaboraciones también. Sí, bueno, siempre hay que agradecer las colaboraciones, ¿no? Sin ellas nunca esto podría ser posible, pero es verdad que a nivel organizativo, pues sí está bastante rodado el trabajo y la gente lo agradece. Es verdad que las muestras han sido de agradecimiento y de tal, es tan simple como tenerle el agua caliente, bueno, lo han reseñado tanto como que a nosotros nos sorprende por decir, es que es lo más normal, ¿no? Y más que tengamos en cuenta que los primeros han llegado aquí dos y media, tres menos cuartos de la mañana. Entonces, que son horas además que la noche un poco más dura ya de que la posible, la dureza de la prueba, la noche la hace más dura para tener ese tipo de detalles que no son detalles, son cosas que la vemos como algo tan normal que te sorprende que te lo resalten como positivo. Concejala, 300 y pico de kilómetro, ¿cansa en coche, en bici? En bici, imagínate, ¿no? Cuando los ves llegar aquí, pero bueno, vienen y se van de la bici, están contigo como estamos aquí nosotros hablando, como si vinieran tan tranquilos. Yo entiendo que llevan muchas horas de entrenamiento y que están muy preparados y la verdad que CIS no debe y es un mérito, yo creo que es un mérito. Es verdad que esto mueve mucho. Bueno, la verdad que es que mueve muchísimo porque ya no es solo lo que estábamos comentando, porque aquí el ambiente, bueno, el ciclista ha llegado, pero aquí ha habido ambiente todo el tiempo y recargo que es que ha sido toda la madrugada y durante toda la madrugada, además los equipos que traen, que traen su gente, traen materiales, vienen incluso, algunos comentaban que habían alquilado autocaravanas para el tema de los descansos, de poder, en fin, que es una logística a la que ellos llevan también que mueve muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues hablamos con Francisco Miguel Cornejo, que es trabajador del área de deporte, ha estado hoy aquí en lo que es este dispositivo de parada y control de los ciclistas. ¿Cuál ha sido vuestra labor? ¿Qué es lo que hemos preparado para estos chavales? Bueno, en principio éramos con este hombre, el organizador, éramos sobre las 12 de la noche más o menos y bueno, estuvimos lo que es el dispositivo montándolo todo, el tema de alimentación y tal, y bueno, después hemos estado un poco en la cocina aquí, que hemos montado aquí provisional, pues ofreciéndole a los diferentes ciclistas que han venido, intentando, bueno, ofrecerles un poco de alimento, de pasta, de fruta, etcétera. Y unos lomitos que, bueno, se han acabado y hemos tenido que ir por más pan porque ha tenido bastante aceptación, la verdad que, bueno, se apetece, ¿no?, después de tantos kilómetros, evidentemente. Claro, porque aquí han llegado después de una serie de kilómetros importantes, esta gente, pues claro, vienen con mucha necesidad. Evidentemente, bueno, han venido a lo que es ciclistas que compiten a nivel individual, que llevan 250 kilómetros de tirón aquí en Nerva, entonces, imagínate, ¿no?, el CanSansi, bueno, tampoco en mi deporte el tema de bici, pero curiosamente venían con unas bicis, más o menos, como si fueran lo que es de carretera, pero con unas ruedas especiales, entonces eso todavía no tiene apenas amortiguación, eso cansa, fíjate los brazos, ¿no?, como no te lo tienen, cuando cogen a lo mejor un pizza van perfectos, pero cuando cogen algún portafuegos o así, pues la verdad que vienen, venían agotados. ¿Estáis aquí desde las 2 de la mañana? No, desde las 12. ¿Desde las 12? Desde las 12, quedamos con este hombre para montarlo todo. De la noche, montar todo, y conforme iban llegando. Claro, los chicos del Crono, que es una empresa también contratada por los organizadores, y claro, organizando todo lo que es las vallas que veía aquí, los alimentos, de ponerlo más o menos todo en condiciones, para cuando vinieron los primeros, nosotros hemos hecho diferentes turnos, tanto Moya como la conceja, la Ylenia, y yo me fui a las 2 y media, no había llegado todavía nadie, y he venido a las 5 y bueno, ya había bastante gente aquí. Claro, porque lo importante es que aquí no hay un momento o una hora determinada en la que lleguen, van llegando con cuenta gota, puede llegar un grupo ahora, alguien suelto después, y hay que estar aquí. Exactamente, y algunos se quedan aquí, incluso las duchas, la verdad que las han agradecido, y no lo han tenido en cuenta, su agua calentita, dicen, bueno, la verdad que en otros pueblos no, que mínimo, que tengan agua calentita, allí hemos, lo que es para algunos descansar, que algunos han descansado, en unas camas que, bueno, las hemos montado ahí provisionalmente, unos corchones inflables, y bueno, intentar darle todas las comodidades posibles, que la verdad que a mí cuando me explican un poco más la historia, de noche, con un GPS sin señalización, la verdad que creo que tiene que ser bastante duro. Muy bien, hay que volcarse en este tipo de pruebas, porque desde luego es muy complicado lo que hacen. Yo, Campo, como tú sabes, en mi época de atleta hace ya muchos años, una de las cosas que cuando iba o recordabas una carrera en un pueblo tal, muchas veces te venía el recuerdo, bueno, la gente que se huerque, en lo que es el pueblo, que se huerca, entonces eso al final la gente le agradece, cuando mejor me da un sándwich, que lo tenemos ahí, se lo calientas, el simple hecho de calentárselo en la plancha un poquito, y el pan calentito, pues bueno, pues la verdad que eso la gente le agradece, y se va con un buen sabor de boca, evidentemente. Pues un gran trabajo, sin duda, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, pues hablamos con la parte organizativa de un evento como esto, que tiene su aquel, porque estaba yo comentando con él a micrófono cerrado, 41 municipios y todo lo que conlleva en temas de permiso, cuéntanos un poco. Pues sí, al igual que es una locura apuntarse a una carrera de este tipo, porque hacer 470 kilómetros está al alcance de muy poca gente, es otra locura organizarlo con todo lo que conlleva, coordinar 41 municipios en toda la provincia, los permisos de paso en cada uno de los municipios, las fincas privadas que se atraviesan, problemas medioambientales, con permisos medioambientales, con tráfico en carreteras, con cazas, porque hay multitud de monterías ahora mismo en la zona, en fin, es un conglomerado de permisos que llevamos un trabajo de 5 meses, nada más que con permisos. Claro, es que el trabajo también en colaboración con los ayuntamientos, que cada uno esté preparado para lo suyo, o sea, que esto tiene... Claro, claro, aquí lo que prima es la seguridad del participante, entonces tiene que estar todo absolutamente atado y bien atado para que ante cualquier incidencia se pueda reaccionar lo más rápido posible. Porque, por ejemplo, su labor ahora aquí, en este momento, ¿cuál es? Aquí es el control de paso del avituallamiento, en este caso de Nerva, aquí controlamos que todos los corredores van geolocalizados, con un GPS que ya van incorporado, con lo cual nosotros lo podemos ver a través de un programa donde están cada uno localizados en cada momento, pero hay una parte, digamos, manual, que lo que hacemos es confirmar que lo que nos va diciendo el programa se corresponde con la realidad cuando llegan aquí. Puede darse el caso de que esperas cobertura y tengamos a alguien en el medio del monte de noche que nos está diciendo el GPS que ha llegado o que... Entonces se trata de tener coordinado entre cada punto, siempre a todos los participantes. Vamos, que no es esto menos locura que la parte organizativa, ¿no? O sea, sí, sí, eso es... Tenerlos a todos controlados en cada momento, no pase nada. Ese es el kit de la cuestión para estar tranquilos y que ante cualquier incidencia, pues, el tiempo de reacción sea mínimo. Y, por ejemplo, el corredor que llega, se le anota su tiempo, ahí para hasta que sale otra vez. Sí, sí, aquí se hacen los relevos, los que vienen en equipos, pues, es automático. Entra el corredor que viene realizando el tramo y le da el relevo al siguiente, con lo cual automáticamente es el mismo tiempo el del que sale, pero se tiene que pasar el geolocalizador y hay que comprobar que ese geolocalizador se ha pasado correctamente, porque si no puede salir el corredor y no ir, perderle nosotros, entonces, el seguimiento. Y esta es la primera vez que se hace de esta manera, ¿no? ¿Y se mantendrá o habrá que evolucionar algo? ¿Cuáles han sido los principales problemas? Me hablaban algunos de los chavales también de los cambios de temperatura entre noche, día, ¿no? Claro, es la época del año que estamos, que el otoño tiene eso, no igual que la primavera. Claro, claro. Y ahora nos coge una ola de calor y hay una diferencia térmica de 15 grados entre la noche y la mañana. Son imponderables que no puedes controlar. Pero sobre todo, ya digo, aquí el kit de la cuestión está en estar desde el punto de vista organizativo tranquilo de que tienes controlados a 120 corredores que tienes perdidos por medio de la montaña de noche y que puede pasar cualquier cosa. De hecho, hemos tenido una pequeña incidencia, pero que se ha podido reaccionar rápidamente. Vale, vale. Y entonces, a nivel de localización, por ejemplo, han pasado ya, según hemos estado comentando, de equipos y demás. Pero, ¿quiénes quedan por pasar todavía? Porque esto va, claro, no todo el mundo va al mismo ritmo, al mismo nivel, ni en la misma categoría. Pues para que te hagas una idea, nosotros abrimos este avituallamiento y este punto de control a las 2 de la mañana de anoche. Son ahora mismo las 11 y 10 y nos quedan 10 corredores por pasar por aquí y cerraremos a las 2 del mediodía. Vale, vale. Es decir, son 18 horas abiertos continuamente. Bueno, ¿y ha habido alguna eventualidad importante o va todo dentro de lo normal? Hombre, va todo dentro de lo normal, con incidencias de caídas, de más o menos graves, pero vamos, nada reseñable desde el punto de vista de tener un susto. Lo que está claro es que esto no lo hace cualquiera. Hombre. ¿Está algo preparado? Hombre, esto tiene que estar preparado. No es lo mismo hacerlo en un equipo de 4, que en realidad el equipo de 4 tienen que repartirse, son 9 tramos, tiene que hacer obligatoriamente cada uno de los componentes 2 tramos y uno de ellos tiene que hacer 3. Entonces, no es lo mismo hacer tramos de 70-80 kilómetros, aunque tiene la incomodidad que hace un tramo, te tiene que meter en un coche, irte hacia el siguiente tramo que te vaya a tocar, pero siempre puedes descansar en el trayecto, tal, al que lo está haciendo en pareja, que llega uno, se baja, sale el otro, llega al otro sitio y no tiene prácticamente tiempo cada uno de los componentes para descansar, o el que lo hace solo, que es una auténtica heroicidad. Bueno, pues la verdad es que, como dice él, es una auténtica heroicidad. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. La organización tan solo ha provisto de avituallamiento a los participantes al final de cada tramo, es decir, Tarsi, Santa Bárbara de la Casa, Almonasterla Real, Cañaveral de León, Puerto Moral, Nerva, Villarrasa, Gibera de León y El Rompido. Sus cifras no engañan, 470 kilómetros y 8.750 metros desde el nivel positivo. Un reto mayúsculo, titánico. Así es la WEX Non-Stop, la nueva carrera de mountain bike que se ha estrenado con éxito este fin de semana en la provincia de Huelva y que está organizada por Terra Incognita Group y patrocinada por la Diputación de Huelva.